Hola a todos amigos y sean bienvenidos a la capitulo numero 3 de Yokai Watch Sean todos bienvenidos amigos, muchisimas gracias por estar en este video Y bueno amigos, tambien quiero agradecerles por el capitulo pasado Hay muchos comentarios de apoyo en que les gusta la serie Y en serio me motiva mucho que les guste Las visitas y lo demas, me da lo mismo, lo que me gusta son sus comentarios Y claro que si sus me gusta, asi que comencemos Aqui estamos con Riser y Whisper, vamos a la casa Recuerdan esto, aqui esta, esta pequeña señora Para la cual conseguimos aliados para pelear con ella Porque esta haciendo que nuestros padres peleen, entonces no vamos a permitirlo Hey señora Nagatalia, me da la impresion de que no tiene intencion de marcharse, verdad? Porque, a ver, tiene que hacerlo Ay ay ricura, pues no tengo ninguna intencion de irme, no Estoy encantado con este sitio, y tus padres son muy divertidos Aido, como suponia, tenemos que mejorar tus dotes de negacion Pasemos al ataque, invoquemos a Jibanyan Bueno chicos, vamos a pelear contra ella, ahora si se viene lo que estuvimos esperando Desde el capitulo pasado Por la amistad que nos une, amigos El poderoso Jibanyan aparecerá Si Wow, esta musica Guapo Que tonto Jibanyan Oh no Jibanyan Espera Prueba que el techo sea mas alto la proxima vez Que buen golpe se ha dado Jibanyan Pues aquí está O quedó noqueado Estás bien Jibanyan Está muerto, no Ok, ya se levantó, todo bien Si, estupendamente Despendamente No siento ni las colas Dejemos de Jibanyan Enfrente a Nagatalia ¿Estás dispuesto a hacerlo? Claro Yo me encargo de esa mia violeta gelatinosa Pues bueno Jibanyan lo va a hacer solo Me hieres con tus palabras Rikura Por suerte No puedo ver ni mis heridas Bueno, vamos a ver que tal Jibanyan Yo voy a sacar el stick de mi DS Bueno, perfecto Somos tres Algunos yokai espiritarán a tus yokai Y los pondrán en aprietos Ok Una vez que uno esté espiritado No podrá combatir Ok, se van como asustados Si tu yokai está espiritado Gira la rueda de yokai para sacarlo de combate Ok, lo reemplazamos Y luego pulsa purificar Dominarás el combate Y sabes cuando purificarlos ¡Perfecto! Ok, vamos a Luchar Vamos a sacar el Animaxium De Jibanyan Vamos a hacer las formas que nos dice Rápidamente, muchachos Para que no nos agarre desprevenido la doña ¡Perfecto! Vamos Jibanyan ¡Patitas furiosas, loco! ¿Sí? ¡Listo! Oye, que buen ataque Patitas furiosas, eh ¡Perfecto! Ahora agarramos al Animaxium De este buen compadre ¡Vamos, gira! ¡Nagasquito! ¡Muy bien! Solo falta que Ningarra tire su definitivo Estaría fenomenal Tiramos un virus pésimo ¡Wow! No es el mejor ataque Pero le ha drenado vida también ¡Muy bien! ¿Tendremos objetos? ¿Comida favorita? Bueno, no, no Podemos hacerlo Vamos a pelear rápidamente ¡Perfecto! Ok, están esprintados ¡Perfecto! Vamos a girar ellos Y vamos a tirar el Animaxium ¡De ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! Es un oponente difícil Así que Es obvio que puede que perdamos alguna vez, chicos ¡Dalo! ¡Explosion! ¡Ay, ay, ay! No es el ataque más fuerte Lo sé, chicos Pero la verdad es que puede sacarnos de un apuro ¡Muy bien! ¡Animaxium! ¡Perfecto! ¡Lo hemos cargado! ¡Ajá! ¡Muy bien! Después de esto vamos a purificar a Givangian Y Ana Y... ¡Perfecto! Vamos a purificarlo Muy bien, ya casi, chicos ¡Perfecto! Hemos purificado a Givangian Y vamos a meterlo a combate Ahora sí Es hora de purificar A otro colega ¡Vamos a hacerlo! ¡Giremos! Ningarra tiene que estar curado, chicos Ok ¡Perfecto! El último, muchachos Ningarra Que es nuestro aliado De los más fuertes ¡Muy bien! Ok ¡Fue Gentos! ¡Atanca Givangian! Vamos a purificar más aliados No, 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 no quiero purificar a este colega ¡Givangian, rápido! No, es que me los, me los debilita muy rápido, chicos ¡Perfecto! Ahí está Givangian Pero Vamos a sacar el combate No puede ser un animaxium aún No puede ser Ya lo hemos vencido ¡Perfecto! La verdad es que ha sido una batalla Bastante rara y complicada Pero bueno Hemos logrado superarla Y todos ganaremos experiencia Hasta Ningarra Ningarra nivel 4 Y Givangian es nivel 5 Y todos los demás subiendo Stats como locos, muchachos Encontramos un euro con 70 Y nos dan una media asquerosa Que no sé qué realmente es, ¿verdad? La hemos vencido No sé si se quiere hacer nuestra aliada Creo que es muy grande como para que lo haga Vaya Supongo que demasiado Llevo demasiado aquí Me has dejado toda desaliñada Vaya Ha costado mucho lo suyo Se aproxima otro yokai Ajá Amor mío Así, acá es donde vos estabas escondida ¿De dónde viene esa voz? ¿Quién ha dicho eso? ¡Pum! Esto es algo similar al anime Tanto pelea Esto no está bien, che Al parecer es argentino Bueno A los que no sepan Estos son dos distintos yokais, amigos Ella es negativa Y él es buena onda Él cuando está en la sala Deja que todos sean felices Por ejemplo Si este yokai del cual no has cerrado De lado su nombre Está en la sala Todos serían felices Pero por contrario Si Nagatali está ahí Nagatali hará que todos estén negativos Pero si ambos están en la misma sala Son esposos Estarían anulando sus poderes O sea que todo estará neutral Parece que estos dos yokai están casados ¿Qué? ¿Los yokai también se casan? Ja Parece que mi esposa Os ha causado ¿Cómo diría yo? ¿Molestias? Se llama Felizonte Estaba tan celosa De los felices Que son esos dos Que tuve que espiritarlos Lo siento, ricura Acepta este regalo Como amiga tuya Para convencerte Oh, me va a dar su medalla Sí Oh, buenísima chicos Pues ya está Nagatali es un aliado Pues un yokai tan poderoso Está bastante bien De momento no le daremos apodo A Nagatalia Negatalia, perdón Porque es de negativa Chip, chip, chip Y tenemos su medalla Bastante fuerte Ok La voy a cambiar Por uno de los De la que dan todos Ya puedes ver La medalla de Nagatalia Muy bien Invócame cuando Me necesites, ricura Pues gracias Lo haré Bueno, me gustaría Quedarme a charlar Preciosos Pero debo irme Ya se va Junto con su esposo Felizonte dice Así es Tenemos que reconciliarnos Hasta la otra Y se va Ya no ha vuelto más Qué bien Me alegro de que hayan conseguido Volver a llevarse bien Aunque tengo que decir Que ha sido un poco raro Además Parece que tus padres Han dejado de discutir Pues así es Los padres están Muy bien Ay, otra vez el amor Vuelve El amor vuelve Chicos Siento haberte levantado la voz Estaba cansado No te mereces eso Yo también lo siento Solo quería que atendieses Lo que estaba diciendo Claro que te puedo llegar Con las tareas más a menudo Solo dímelo Estupendo Gracias cariño Si te resulta demasiado Me lo dices ¿Vale? Y el amor ha vuelto Tus padres parecen dos tortolitos Normal que Nagatalia Tuviese celos Me alegro de que hayan vuelto A la normalidad Pero no necesito ver esto ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas, Riser? Nada, nadie Digo, con nadie No estaba hablando con nadie Bueno Hoy hago yo la cena ¿Por qué nos conocimos? ¿Por qué no cocinamos todos juntos? Ve a lavarte las manos, Riser Voy Bueno, chicos Ahora la familia ha vuelto a la normalidad Y misión cumplida Continuará Creo que este es como que el primer capítulo del juego, muchachos Ahora puede usar a Expendecai Lo encontrarás enfrente del árbol sagrado Bueno Ahora puede usar Sputpass Y usar contraseñas Y jugar con tus amigos Ok Nos vamos a consultar la información disponible En el menú de ayuda Muy bien Ok, vamos a guardar Vamos a escribir en el diario, muchachos Sí, es lo que tenemos que hacer Y ahora cambia a otro día nuevo Mi primer día después de haber encontrado a los yokais, muchachos Sí ¡Wow! He dormido como un tronco Pero vaya sueño más raro he tenido Te has pasado toda la noche roncando como un león, Riser ¿Qué? Si yo no ronco Espera ¿Cómo sigues aquí? ¿No ha sido un sueño? Lo que has soñado es real Puedes contar conmigo las 24 horas del día Pero Lo que yo quiera ¿Cuenta? Uy, casi se me olvida que había quedado con Katy hoy Claro Es normal que también necesites pasar tiempo con tus amigos humanos Entonces ¿Dónde hemos quedado con Katy? ¿Hemos? En fin En el parque Triángulo ¡Genial! Vamos para allá Bueno chicos Es hora de ir al parque Porque tenemos que ver a la suculenta Katy ¡Protege los sellos! Pum puru pum 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 Listo Tenemos que ir al parque muchachos Vamos con Katy Vamos a ver que nos espera Y que nueva aventura nos Nos esperan Yo Kai Watch ¿Vas a salir Riser? Si, he quedado con Katy Vale Dile a hola Katy de mi parte Mira Ambos lados antes de cruzar Y no hagas ninguna tontería Y no llegues tarde Que te la pases bien Vale mamá Gracias Bueno Ustedes en los comentarios También me habían dicho chicos Que Este Recibe misiones en aquellas personas que tengan símbolos Ok Símbolos amarillo y azul No lo olvido Existen dos tipos de misiones Las peticiones Y las tareas Al terminar una petición Se considera completada Y la misión finalizará Puedes repetir las tareas completadas Tras terminarlas por primera vez Al cumplir misiones Recibirás objetos Dinero O puntos de experiencia Para ver los dedos de una misión Ve a misiones En el menú principal Muy bien muchachos Entonces vamonos al parque Les comentaba Que algunos de ustedes Me dijeron en los comentarios Que anduviera bien por la calle Porque Si me aparecía Si alguien llegaba a atropellarme Hubiera Ay no Lo he hecho mal Este Podría aparecer un yokai Que me iba a poner una paliza Entonces hay que Hay que ser un poco más precavido Aquí está Katy Muy bien Anda Hola Rizzer ¿Qué te pasa Katy? ¿Estás bien? La verdad es que no He tenido una pelea de la más tonta He soltado todo lo que pensaba Y mi amiga se ha quedado muy triste No sé qué me ha pasado Pero no podía por arde hablar Ay ojalá Pudiera retirar lo que dije Lo siento ¿Dónde está tu amiga ahora? Seguramente siga junto a la orilla del río Debería pedirle perdón Lo siento Rizzer Ya sé que tenemos planes para hoy No, no pasa nada Ve a arreglar las cosas Y ya nos veremos más tarde ¿Vale? Ok Creo que esto es obra de un yokai Chicos Es obra de un yokai Y debemos llevar a la pequeña Katy Lo sé Mi corazón me lo dice No es típico de Katy Estar tan desanimada Ojalá pudiera ayudarla Me da la impresión De que esto es obra de un yokai ¿Crees que Katy se haya peleado con su amiga por culpa de un yokai? Puede ser Al menos Eso me dice mi instinto yokai Debe de ser así Tendríamos que encontrar la manera de vivir a Katy ¿Por qué no bajamos al río y vemos si podemos ser de alguna ayuda? Pues bueno Vamos a hacerle a Whisper Como siempre las mejores soluciones Vamos hacia el río chicos Vamos hacia el río No sé si mis yokais están curados Aquí está una niña Está como poseída por un yokai Podríamos ayudarle Pero creo que era un capítulo de misiones secundarias De momento vamos con lo Con lo esencial chicos Hemos curado ya a nuestros yokais Muchas gracias amigo Vámonos al río Es necesario ir al río Para poder ayudar a la pequeña Katy Y ver que yokai está haciendo eso Y claramente hacerlo Nuestro aliado muchachos Como ya saben nuestra meta es Ah es cierto Debo de hacer algo Vamos rápidamente al menú Y vamos a cambiar chicos Las medallas yokai Y vamos a sacar A un este Vamos a cambiar A ver Espera Vamos a cambiar a A un ejemplos Porque tenemos dos ejemplos A ver No verdad no lo puedo sacar de acá A ver es de las coleccionadas Es de acá Nagatalia Poner objeto liberar Ey no puedo cambiar La Mi lista de amigos Creo que sí Pero más bien no lo sé hacer Más A ver No Cambiar No puedo cambiar No puedes cambiar yokai aquí Hazlo en casa O busca a Ah ok Tiene que ser con ináculo Muy bien chicos Él nos ayudará Al parecer Entonces no podemos hacerlo Tan fácilmente Vamos a volver Porque puede que algún yokai poderoso Pudiese aparecer No debo de estar pasando Por medio de la calle Fíjense que esto es muy bueno Porque enseña a los niños A la gente que juega Que Querramos o no Cruzar la calle es algo importante Y debe hacer de manera correcta Cambiar yokai Vamos Eh Quiero dejar atrás un ejemplos Ajá Nagatalia Insertar A ver Perfecto Quitaremos este ejemplos Porque tiene menos vida Tip Perfecto Ya estamos Y ahora muchachos Lo único que tenemos que hacer Es cambiar a nuestros yokais Y poner en la primera línea A Negatalia Porque Negatalia es bastante fuerte Vamos a poner a Negatalia por acá Y quitaremos a Nangasquito Entonces en primera línea Quedaría Negatalia Quedaría Ningarra Y quedaría Ibañan Así que Uff Bastante fuerte esta primera línea chicos Ahora si tenemos todo Bien hecho Y todo bien formulado Para ir a ayudar a Kati En el río Y hacer que se reconcilie Con su amiga Y ver que ese yokai Que esta causando todo esto Pues deje de hacerlo También cabe mencionar Que podemos encontrar yokai chicos Que eso lo haré luego Son misiones secundarias Aquí esta Esto es muy raro No me puedo creer Que haya dicho todo eso No es propio de mi Prácticamente no podía controlar Mi boca a hablar por si misma Si Sin duda Aquí esta pasando algo raro Mira ese estudiante Riser El que esta allí En el banco del medio Se nota que esta espiritado Debe de haber sido por un yokai Inspeccionalo con el ente del yokai Bueno chicos Vamos a hacerlo Disculpen Aún no me acostumbro 100% A A los controles Muchachones Pues bueno No se ve algún yokai cerca Tendremos que hablar directamente Con el Que te esta pasando Yo no puedo seguir guardando esto Voy a decirlo Ay Como eres tan adorable Me encanta tu pelo Eres tan adorable Como un oso panda Al parecer es un yokai Chicos Que se encarga de decir Todas las verdades A ver Es un yokai Que se encarga Aquí esta Que se encarga de decir Todas las verdades Y bueno Si piensas algo malo Pues es obvio que Que diras Todo lo que sientes Sea malo Bueno Perfecto Aquí esta Cotilleja Cotilleja Es bastante extraño Hablemos con el O esa era ella Ay Sueltalo Que estas mirando Joven suelo Me pregunto si Katy Se habrá peleado Por culpa de esta yokai Que me espiriten Si esto no es culpa De Cotilleja Ella se hace Que la gente Diga todo lo que se pasa Por la cabeza Bueno Por eso Katy No pudo controlar Todo lo que salia Por su boca Cuidado Riser Parece que te ha echado el ojo Y tu seras Su proxima victima Sueltalo Dime todo lo que se pasa Que sepas joven suelo Bueno Ya se me echó encima Ah Déjame en paz Ahora que diré Y ahora voy a tener que lidiar Con otro yokai Molesto Como si no fuera bastante Contener a Whisper Siendo como un perrito Que ganas tengo De acabar con esto Para irme a casa A jugar a la consola Pero Que Como te pasa Riser Sueltalo Esto si Ay Malita vieja Parece que Cotilleja Te aprecia mucho ya Riser Eso significa Que será mi amiga Sueltalo Creí que nunca Me lo ibas a pedir Oh pues mira No peleó O sea De lleno Ella estaba muy sola Y quiere ella ser Nuestra amiga Chicos Ok Cotilleja Ahora es nuestra amiga Le das un apodo Pues de momento no Pero que Que extraño O sea Ni siquiera quiso pelear Ni edad Únicamente Como que se sentía sola La señora Tenemos otro yokai Más muchachos Good job Y ya está Perfecto Ajá Lo menos que no se que hace Bueno la cuestión es que Por tu culpa Katy se ha peleado Con su amiga Tienes que ayudarle A regresar las cosas Sueltalo Sueltalo Que sensibles Soy los humanos Pues si Obviamente Somos humanos Sabes Ok Vamos a reconciliar A Katy Con su amiga Vamos a ver Como esta la cosa Muchachos Katy He encontrado La manera de ayudarte De verdad Creo que ya se Como se pueden reconciliar Me gustaría pedirle perdón Pero me da tanta vergüenza Ojalá pudiera soltarle Todo igual Lo que hice antes Pero con Con Perdón Pero centrándome En lo positivo esta vez Bueno Entonces aquí es donde El yokai ayudará Cotilleja Te toca Puedes espiritar A Katy como antes Acabemos con esto Bueno Ahora que esta espiritada Dirá todo lo que siente Chicos Si Puri Siento mucho Que lo que ha pasado antes He dicho cosas horribles Sin quererme ¿Perdonas? Punto 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 Yo también lo siento No debería de haberme Enfadado tanto Bueno chicos Ahora son muy amigas De nuevo Si Y están platicando Tranquilamente Parece que vuelven A ser amigas Ay la magia De la amistad Los buenos amigos Son difíciles De encontrar Imposibles De olvidar Suéltalo Suéltalo Lleva de razón Fantasmilla Como que siempre dice Cosas raras Cotilleja Si no fuese por ti Nunca se habrían peleado Pero bueno Me alegro que se hayan reconciliado Y se hace de noche Parece que Cotilleja Aún le queda un poco de energía Claro que si Claro que si Echamos una carrera Puede que me tome Que en otro momento Hoy estoy Percibiendo Unas vibraciones Muy raras Por toda la ciudad Y yo Desde que vi a ese empresario Como que has visto Un empresario Saliendo del colegio Iba murmurando Algo acerca De romper Los cuatro sellos De la ciudad Y has sentido Una ola de energía Que te lleva Te ha llevado A espiritar a alguien Algo así Bueno chicos ¿Sabes lo que estoy pensando Rizer? No me gusta esa historia De los sellos rotos Y gente extraña Seguro que los sellos Tienen que ver Con la repentina energía De Cotilleja ¿Por qué no estaría Un empresario Hablando de eso? Siento un flujo De energía Viniendo de la oficina De correos ¡Investiguemos! Bueno Se está haciendo muy tarde Debería irme a casa ya Cierto Que tú tienes podres Vámonos No vaya a ser que se preocupen Pues bueno chicos Es hora de ir a casa Cuando el rollo Te indique que es tarde Lo mejor es irse a casa Seguiremos investigando Sobre ese empresario Mañana Me parece bien Bueno chicos Yokai Watch Dando lecciones de moral Desde tiempos inmemorables Si yo tuviera hijos Me gustaría que jugaran Este juego ¿Saben? La verdad Y bueno chicos Este episodio Hasta aquí quedará Han sido 21 minutitos Únicamente Pero creo que han sido Bastante divertidos Hemos hecho muchas cosas Hemos derrotado A Negatalia Y hemos hecho Que nuestra amiga Katie se reconcilie Con Paula Su amiga Y también hemos ayudado A la otra Yokai ¿Has dormido bien Enriser? Si pero tengo que acostumbrarme A que seas el primero Que ve en mis ojos Basta de charla Está lloviendo Pero tenemos mucho que hacer Démonos prisa Y busquemos al hombre Tan raro Que ha ido a hablar Con Jotilleja Bueno Aunque esté lloviendo Nada nos Nada nos 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 fastidiera Ok podemos ver la hora En nuestro reloj Ya Está apenas comenzando El día Pero bueno chicos Es hora de escribir En el diario Y despedirme De ustedes Muchas gracias Por haber visto Este episodio En serio Se agradece muchísimo Muchas gracias A todas las personas Que han dejado Su me gusta Y que ponen Comentarios Apoyando la serie En serio Los aprecio un montón Yo he sido Rizzerbeck Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Hasta luego Mis queridos amigos Bye Amén